Uno mira para atrás y ve cómo hemos hecho 307 viviendas. Y la verdad que es un número muy importante. Sabiendo que el arranque nos costó de que heredamos dos ordenanzas, pero en lo económico no teníamos casi ninguna forma como para arrancar con el dinero. Se tuvo que trabajar arduamente en recuperar la confianza. La verdad que la gente había pagado y no se la había cumplido. Y a veces uno dice, el intendente quiere polemizar. No, quiere decir la verdad. Y bueno, desde ese pasado a este presente, en donde hoy se han cambiado hasta la forma de sortear las viviendas. A mí también me tocó heredar las viviendas ya sorteadas. O sea, toda una dificultad en que muchos de nosotros la pasamos bastante mal. Pero bueno, yo siempre me gusta mirar para adelante. Creo que lo importante es ver lo que ha pasado aquí. Un teatrillo colmado de gente, que la gente viene con esa expectativa de que el azar y trata a Dios les ayude por medio de un bolillero, en donde ellos mismos, los adherentes, sacan las bolillas. Y bueno, vemos esta emoción, esta alegría de la gente. Y claro, aquel que lo sigue por algún sistema de internet, que luego se llega porque se les avisa o se enteran. Bueno, momentos maravillosos. Claro que mirando para atrás y viendo este presente, uno se llena de mucha alegría y de mucho orgullo. Un orgullo sano, que es compartido, en donde yo nunca jamás hablé sin agradecerle al adherente, al adjudicatario que sigue pagando, que pagan para que este plan sea cada vez más exitoso. Y lo vuelvo a hacer ahora. Pero claro que tengo que agradecerle también a mi equipo, tanto a Víctor de la Rosa, que maneja la economía, como a Daniela Farina, que es la persona que tiene a cargo el plan. Y claro que he venido para quedarse. Seguramente, seguramente, a diferencia de lo que me tocó heredar, nosotros lo estamos dejando para el intendente, que sea el que venga de cualquier color político ahora. Nosotros somos los que podemos asegurar que esto se continúa, porque lo hemos demostrado con el ejemplo. Hoy, por ejemplo, si tuvimos mañana que dejar el gobierno municipal, hay 307 adjudicatarios que pagan el doble de cuota. Y eso hace que se oxigene económicamente el fondo. Y que, claro, que no tengan dificultades a la hora de poder tener dinero para seguir construyendo vivienda. Lo que te voy a decir, no lo cuento con alegría. La verdad que con mucha tristeza. Nosotros hace tres meses atrás tuvimos que iniciar 31 demandas judiciales, adjudicatarios, que justamente están viviendo y no pagan. ¿Por qué? Porque, bueno, habrá que preguntarle a cada uno, ¿no? Sabiendo que el intendente entiende si hay alguna dificultad. Pero bueno, muchos de ellos tienen la oportunidad y no lo hacen. A veces parecería que se llega a lo municipal y, bueno, no importa. A lo mejor hasta ayer estuve alquilando y no me podía atrasar en nada. Pero ahora cuando es para el Estado municipal, bueno, si no pago no importa. Bueno, no es así. Nosotros pensamos pura y exclusivamente del que no la tiene la casa. Del adherente que está pagando y no tiene la casa. Por eso no vamos a perdonar que se atrasen los que estén viviendo por una cuestión de que tenemos que pensar en el que no la tiene. Así que, bueno, esto también uno cuenta por medio de ustedes para que los que son garantes también tengan cuidado. Se fijen, pueden ir al municipio a preguntar si fulano de tal está pagando para que no se encuentren con alguna dificultad en acá unos meses en donde no se paga. Ahora también sabemos que si alguien tiene una dificultad, tiene que dirigirse a acción social. Somos personas que entendemos de la dificultad de la gente. Puede tener un familiar enfermo, pueden tener que se han quedado sin trabajo. Bueno, se contempla eso y estamos haciendo ayudas económicas a las personas que tienen esta dificultad para pagar la cuota. Pero el que tiene, tiene que pagar para que este plan se siga sosteniéndolo.